Hola, muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos de nuevo al programa Siete Días. Hoy les ofrecemos un reportaje elaborado entre Vitoria, Donostia y Bilbao sobre la tregua de ETA, donde están representados todos los grupos del Parlamento Vasco, todas las opiniones. Me comunican que acaba de llegar a nuestra relación ese vídeo de la banda terrorista de ETA comunicando ese alto el fuego definitivo a partir del 24 de marzo. Sí, te parece, vamos a ver parte de ese vídeo que, como decimos, ha sido enviado a las dos cadenas de ETV por parte de la banda terrorista ETA. Creo que podemos ya ver esas imágenes, un comunicado en el que ETA decía que declararon alto el fuego permanente. A partir del 24 de marzo de 2006. El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas. Al final de este proceso, los ciudadanos y ciudadanas vascas deben tener la palabra y decisión sobre su futuro. Los estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático sin ningún tipo de limitaciones. La decisión que los ciudadanos y ciudadanas vascas adopten sobre nuestro futuro deberá ser respetada. Hacemos un llamamiento a todos los agentes para que actúen con responsabilidad y sean consecuentes ante el paso dado por ETA. ETA hace un llamamiento a las autoridades de España y Francia para que respondan de manera positiva a esta nueva situación dejando a un lado la represión. Finalmente, hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas vascas para que se impliquen en este proceso y luchen por los derechos que como pueblo nos corresponden. ETA muestra su deseo y voluntad de que el proceso abierto llegue hasta el final y así conseguir una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia. Nos reafirmamos en el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa voluntad. La superación del conflicto aquí y ahora es posible. Ese es el deseo y la voluntad de ETA. 40 años de conflicto armado, cerca de mil muertos inocentes, imágenes de horror en algunos casos, indignación, rabia e incluso odio. Desde gente reconocida de la Gestapo nace en España hasta bebés inocentes hechos pedazos por bombas asesinas. Esto ha sido Escuadi, España, desde que los hombres de la Chira Serpiente tomaron las armas contra el dictador Franco. Hoy, con una democracia consolidada, ejemplo mundial para naciones que salen de situaciones semejantes. Árbitro internacional indiscutible para el conflicto occidental islámico desde la cumbre de Madrid en 1992 hasta la alianza de civilizaciones. Esta sigue hoy bajo la violencia. Violencia que se ha detenido en esta primavera. La tan deseada paz, tan lejos, tan cerca. Una petición social muy fuerte y, desde luego, para nosotros abre un nuevo espacio político, un nuevo tiempo político que solo puede ser mejor. Nosotros pensamos que hay un anuncio de suspensión de actividad terrorista. Creemos que lo primero que hay que hacer es comprobar la credibilidad de ese anuncio. Nosotros hemos dado el apoyo al gobierno para ver si sobre ese anuncio es posible avanzar hacia la disolución de ETA, hacia el fin del terrorismo en España. Y, evidentemente, creemos que estamos en esa fase de comprobar cuánta veracidad hay en ese anuncio y si ese anuncio puede ser el preludio de la disolución de la organización terrorista. Yo creo que la banda armada también ha visto toda la situación que había y, bueno, también de su parte ha puesto un grano de arena para llegar a la solución del conflicto vasco y para llegar a un escenario democrático donde todas las sensibilidades políticas se puedan llevar a la práctica, incluido la independencia o otros proyectos políticos. Nosotros creemos que cabre un escenario político irreversible, que de alguna manera nos consigue situar dando un salto cualitativo en un nuevo escenario político y en el escenario político la resolución del conflicto. Por un lado, el conflicto violento, es decir, en la media enqueta de Cretar Alto el Fuego, que yo creo que se va a poder verificar como auténtico y lo va a tener que hacer así el propio presidente del gobierno, lo que sitúa al conjunto de la sociedad vasca en un nuevo escenario que es el de la resolución del conflicto político, el de cómo buscamos un encaje o unas relaciones normalizadas y estables de Euskadi con el Estado español y dentro de Euskadi de los propios vascos y de las propias vascas. Yo creo que esa es la dinámica en la que estamos ahora, que es ilusionante porque por lo menos permite abrir un escenario nuevo y un escenario que aparque la violencia, que la destierre en nuestras vidas y que sitúe en el terreno de la confrontación política y democrática las diferentes visiones. Yo creo que es un escenario ilusionante y además es un escenario de no retorno. Por fortuna, esta vez es un escenario de no retorno a situaciones anteriores de violencia, de confrontación y de tensión social. Tenemos la esperanza de estar vislumbrando definitivamente ya el final de la violencia, una etapa negra en la historia de Euskadi que en modo alguno ha de empañar lo que tiene que ser también el deseo mayoritario de la sociedad vasca desde siempre de construir esta sociedad en paz y en libertad. ¿Será definitiva la paz? Hay señales contradictorias, sentimientos cruzados de escepticismo y esperanza, de ser cierto, llegaría la tan anhelada paz, de fracasar, tal vez, más años de sangre y muerte. Tan lejos, tan cerca. Yo estoy convencido de que así lo va a ser. No va a ser fácil y va a haber momentos difíciles, momentos altibajos, pero yo creo que la generalización, la masividad y yo diría todo el mundo, incluso los votantes que van a tener, Batasuna va a tener muchos votantes, incluso esos votantes están en contra de la inmensa mayoría, pero la inmensa, la inmensa mayoría de la utilización de la violencia en política. Yo creo que eso, yo creo que esa reflexión ya está muy, muy generalizada y ese es el motivo, la garantía de que este proceso va a salir bien. Por encima de que determinadas personas o el gobierno pueda negociar bien o mal, efectivamente, si lo negocia bien y si los acuerdos se hacen bien, etcétera, esto puede ser mucho más fácil y mucho más corto, pero que yo creo que el proceso es irreversible. No, nosotros lo que hacemos es fiarnos de las realidades, ¿no? Nosotros no vamos a descartar ningún aspecto de la realidad, por mucho que nos resulte incómodo o que desearíamos que fuera de otra manera. Hay un anuncio de suspensión de actividad terrorista, hay cartas de extorsión posteriores, muy posteriores a la supuesta entrada en vigor de ese anuncio, hay atentados terroristas en Navarra o en Guecho, hay actos de amenaza y de coacción contra carros públicos, en fin, hay sucesivos elementos que permiten poner en duda que ETA, el entramado, ETA Batasuna, que es todo uno, sea coherente con ese anuncio, ¿no? Y sobre todo hay exigencias políticas, es decir, ETA no ha anunciado su disolución, ha puesto sobre la mesa una vez más la exigencia de anexión de Navarra y la exigencia de autodeterminación. Por tanto, dos elementos que en ningún caso la sociedad democrática puede considerar negociables y menos que una banda terrorista. Es decir, ETA está pretendiendo determinar el futuro de toda la sociedad vasca y condicionar toda la trama constitucional española desde un anuncio de suspensión de actividad terrorista. Bueno, en ese conglomerado es un mundo muy cerrado, ¿no? El mundo de los presos es un mundo que influye muchísimo en todo el conglomerado de Berchale porque son 700, 800 personas con un montón de familiares alrededor a los que se les ha hecho un presing tremendo desde ese mundo para tenerlos controlados, con visitas a las cárceles y que pudieran recibir mensajes más que de una sola vía, ¿no? Yo creo que ha habido intereses cruzados y coincidentes en sentido positivo en este caso, ¿no? Un convencimiento por parte de ETA de que no tenía ninguna salida lo que estaba haciendo, de que no le iba a llegar a conseguir ninguna reivindicación política. El 11 de marzo supuso un antes y un después también en la estrategia de ETA porque evidentemente hizo inasumible para toda la sociedad, incluso para su gente, cualquier tipo de actividad terrorista como la que ocurrió el 11 de marzo y por lo tanto le dejaba a ETA sin armas y la propia debilidad de la estructura orgánica y funcional de ETA debido a la actuación del Estado de Derecho, ¿no? Y lógicamente supongo, pues también la lógica intención de muchos presos que veían que su vida y su juventud se iba a gostar en las cárceles de tratar de encontrar una salida, una pista de aterrizaje para poder reinsertarse dentro de la vida normal. Ahí habrá habido de todo, quien haya intentado obstaculizarlo, los llamados duros y quien haya recibido con muchísima alegría la posibilidad de que esto pueda terminarse cuanto antes. Terminarse cuanto antes no quiere decir que se les vayan a condonar las penas, ni muchísimo menos. Quien ha cometido delitos de sangre tendrá que cumplir evidentemente la condena que le impuso la justicia, ¿no? Yo creo que con Yoyes se produce la fractura entre Euskádico Esquerra y la izquierda aberta de la Oficial. Euskádico Esquerra era el referente político de ETA político-militar que abandonaron las armas, se acogieron a la amnistía del 81, etc. Cuando pasa lo de Yoyes, esta gente rompe definitivamente y, por tanto, un sector social se suma a la oposición a la violencia de ETA. Con lo de Hipercor, toda una ola de simpatías que generaba Riva Tassuna en el Estado español se pierde, por lo menos de manera muy importante en Cataluña, en Madrid y en otros lugares, porque entienden que la violencia practicada por ETA en esos momentos es una violencia, además de absolutamente irracional, como todas las violencias, es una violencia de masas que no distingue entre objetivos y que, en cualquier caso, amedrenta a la sociedad por igual, al obrero o al empresario, y ahí también se quiebra una parte importante y si sucesivamente con lo de Miguel Ángel Blanco también se tensiona de tal manera la sociedad, se le hace asistir por primera vez a un drama televisado, una especie de juicio sumarísimo televisado y con ejecución posterior que, de alguna manera, sitúa a la sociedad vasca al borde de la quiebra social. Sabino Arana es el alma mater del concepto de nación vasca, criticado ya este nacionalismo incluso por Engels, aun cuando, según el marxismo, una nación tiene derecho a constituirse en base a una comunidad lingüística, étnica y religiosa. Este fue condenado por sus raíces reaccionarias y racistas, creando un mito mesiánico sobre sus orígenes y abriendo la puerta a la situación actual desde el siglo XIX. Tan lejos, tan cerca. Los nacionalismos como ideologías no son algo que, precisamente, sea de santo de devoción de los partidos socialistas, ¿verdad? Tampoco hay de qué demonizar la ideología por sí, en un momento dado puede tener su importancia, ¿no? Y defender determinados intereses legítimos de pueblos que se encontraban oprimidos, ¿no? Bueno, cuando salió el nacionalismo vasco en concreto, nació con unos orígenes, pues, unos tintes etnicistas, racistas y separatistas bastante peligrosos. Algo que luego fue cambiando con el paso del tiempo, y es una parte de la historia de Sabino Arana que el PNV no cuenta, ¿no? Pero al final Sabino Arana acabó reconvertido al nacionalismo español más recalcitrante, un poquito antes de su muerte. Esa es una parte desconocida y nunca contada por los nacionalistas vascos, pero así fue, ¿no? En cualquier caso, aquellas esencias etnicistas de la raza, el RH, y el tamaño de la cabeza, y la importancia de la raza vasca, y todas estas bobadas que después reprodujo, con mucho acierto, el señor Arzallos, afortunadamente apartado ya de la dirección del PNV, pues son parte de la ideología del PNV, ¿no? Pero también hay que reconocer que el PNV ha tenido muchos momentos en la historia en los que, bueno, ha tenido un comportamiento de partido democrático, durante la república y durante la dictadura ha habido una relación estrecha entre nacionalistas y socialistas en la defensa de la democracia, ¿no? Sabino Arana fue un hombre que, pese a lo que se decía en la pregunta anterior de pretendida idea racista, xenófoba, fue un hombre muy avanzado para su tiempo en política social. Muchas de las iniciativas que Sabino Arana defendió para lo que pudiera ser la igualdad en la sociedad vasca, también fue un hombre muy avanzado, sin que él fuera originariamente conocedor del idioma, lo aprendió, y además de aprenderlo, teorizó sobre lo que fue el idioma, y además dotó políticamente de una ideología a un pueblo que quería rebelarse también ante la evolución de unos usos y costumbres de unos derechos históricos como consecuencia de las guerras carlistas en los territorios vascos también. Y en ese sentido, Sabino Arana, entre sus aportaciones, está evidentemente el de la Icurriña. La Icurriña que él la diseñó para uso del Partido Nacionalista Vasco y que sin embargo el Partido Nacionalista Vasco la puso para servicio de toda la sociedad vasca. Hoy la Icurriña de ser una bandera del Partido Nacionalista Vasco es el emblema de todos los vascos y vascas. De los despropósitos aranistas que incluían el hecho de la superioridad racial vasca hasta la petición del PNV durante la Guerra Civil de Reconocimiento al Reino Unido y en exenuar parte de Aragón, Cantabria, Navarra y La Rioja, terminando con la crítica a la Guernica de Picasso coincidiendo en el tiempo con el análisis nazifascista de arte degenerado cuando hoy piden su envío al País Vasco. Hechos a veces ocultos en legajos históricos llenos de polvo. Polvo del que a veces nacen ciénagas llenas de lodo. Nunca hemos defendido nosotros esa disquisición de que por cuestiones deterministas, por razones de la evolución de la especie, nosotros éramos seres superiores como pudo pretender alguien que pretendió erigirse en líder del mundo en los años 30 o 40 en Europa Occidental. No es esa la caracterización del nacionalismo que ha defendido el Partido Nacionalista Vasco nunca en sus 111 años de historia. Y Xavier Arzaius, como anterior presidente del Euskadi Burbázar, ha sido una persona que además ha tenido en su carne y en sus huesos la experiencia de haber vivido fuera de la comunidad vasca, también en Andalucía, también en Castilla-La Mancha, también en Europa, como para saber que nosotros cuando nos decimos diferentes es porque no somos ni superiores ni inferiores, sino porque tenemos una cultura, una historia, una tradición, unas costumbres, unos usos y además una voluntad que respetamos la que sea la del resto de comunidades y del resto de ciudadanos y ciudadanos del Estado Español. Yo creo que la incoherencia forma parte de la historia del nacionalismo porque la mera existencia del nacionalismo es ya una incoherencia histórica y social también en el País Vasco. Es decir, el nacionalismo siempre ha pretendido conformar el País Vasco desde una óptica política partidista y descartar como no vasco todo aquello que no controlaban. Es evidente que la de Garnica fue un encargo del gobierno de la República a Picasso y por tanto, bueno, no ha habido intervención nacionalista merecía todo el desprecio. Después, y visto el éxito del cuadro, pues es evidente que hay que apuntarse al carro, ¿verdad? Ahora parece que se reivindican muchas cosas y se trata de olvidar también los orígenes. Hace mucho tiempo que no se reeditan las obras de Sabino Arana, hace mucho tiempo que no soporta ningún nacionalista una sola cita de Sabino Arana en un discurso porque simplemente lo que se pone de manifiesto es el carácter racista, xenófobo, absolutamente reaccionario del personaje. Pero, claro, los frutos de ese planteamiento reaccionario son los que hoy tenemos. Tenemos un nacionalismo que está incómodo con los principios democráticos, que necesita saltarse la legalidad, que necesita saltarse los procedimientos que los propios vascos hemos votado y establecido simplemente porque los considera un corse, porque no consiguen imponer a la sociedad vasca y al conjunto de la sociedad española sus pretensiones. Son tópicos que se han venido utilizando de manera recurrente en función de cuando interesaba debilitar al partido nacionalista vasco y, en todo caso, al nacionalismo como una ideología absolutamente legítima. Estamos viviendo como el sufijoísmo de lo que es nacionalismo no es similar el que quiere reflejar el partido nacionalista vasco y el nacionalismo vasco a lo que se entiende en el contexto de Europa donde el sufijoísmo ha sido no solamente nacionalismo sino fascismo, totalitarismo, un sufijo que ha tenido una connotación negativa, peyorativa para lo que han sido las ideologías. Nosotros nunca hemos tenido en nuestro ánimo como partido nacionalista vasco diferenciarnos del resto de sociedades, de comunidades en base a una preeminencia de la raza ni del RH negativo ni de ese tipo de tópicos que se han venido a decir. El País Vasco políticamente hablando como no ha tenido ningún tipo de institucionalización efectiva hasta el Estaduto de Autonomía de Garnica. En la Segunda República el Estaduto solo se pudo aplicar en Vizcaya y algunos municipios básicamente de Ibarengu y Puzco por la situación de guerra que se vivía ya en el momento de su aprobación y con anterioridad nunca los tres territorios que componen la comunidad autónoma vasca habían tenido un marco institucional conjunto. Por tanto es evidente que Sabinoana diseñó la Icurriña a partir de la bandera inglesa porque le gustaba pero además la diseñó solo para Vizcaya. Todo hay que recordarlo. Bueno pues todo parte de ahí. También hay muchos nombres y corrientes en el País Vasco que fueron un invento de Sabinoana empezando por Edurne terminando por Kepa en fin lo que se quiera. Fue una completa invención todo tratando de hacer desaparecer nombres idénticos a los castellanos o con raíces latinas claras. Por ejemplo pretende que Pedro se diga Kepa en vez de Perú que es lo que se ven llamados los vascos que se llamaban Pedro durante cientos de años. Bueno pues esa mistificación esa invención pues llegó a los símbolos llegó al nombre Euskadi que evidentemente era un neologismo también inventado por Sabino Arana él lo escribía con zeta y bueno pues en realidad la terminación adi según dicen los lingüistas pues se aplica a conjuntos vegetales no sería aplicable para referirse al conjunto de vascos el término Eusco también es un neologismo sabiniano para sustituir al Euskal que se ha utilizado siempre en lengua vasca en fin bueno pues es la invención la innovación por la innovación el rechazo de lo foráneo o en todo caso la construcción de un imaginario colectivo en el que refugiarse y que imponer a los demás. Uno de los típicos más tópicos es aunar Sabino Arana con el RH negativo y Sabino Arana murió como 30 años antes de que se descubría el factor RH entonces no pudo utilizar los dos conceptos entre otras cosas porque cuando él vivió cuando Sabino Arana vivió no existía ese concepto con todo el nacionalismo vasco como todos los nacionalismos incluido el español ha tenido su evolución su propia evolución y desde luego en los orígenes pues hay planteamientos que en la sociedad moderna del siglo XXI no cuadran pero a nosotros sí nos gusta hacer hincapié en una cosa y es que la sociedad vasca tiene derecho a decidir desde luego no por raza ni siquiera por historia ni por derechos históricos la sociedad vasca tiene derecho a decidir porque la sociedad vasca quiere tener derecho a decidir y hay otro planteamiento que también debe quedarnos claro y es que donde no existen naciones no surgen estados no al menos por la voluntad popular entonces Euskal Herria quiere tener el derecho a decidir le corresponde tener el derecho a decidir y surgirá un estado solo si los vascos y las vascas decidimos que esa es la forma institucional en la que nos queremos integrar en la Unión Europea el nacionalismo el nacionalismo es un heredero de los carlistas de la época carlista y de las guerras carlistas en el país vasco y el nacimiento de ETA ya en la clandestinidad con un PNV en la clandestinidad como el resto de partidos democráticos después de la guerra civil pues probablemente fue consecuencia de las prisas o de la impaciencia de la gente más joven dentro del partido nacionalista vasco que entendía que simplemente con la resistencia democrática y con la espera hasta que la dictadura cayese no era suficiente y se forjó un movimiento violento que después fue derivando también con connotaciones más o menos izquierdistas y que los nacionalistas han venido considerando siempre como una especie de hijos descarriados un movimiento que todos los demócratas veíamos con una cierta simpatía incluso en la época franquista y en la época de la dictadura pero que inmediatamente terminada esta se convirtió en una segunda versión de la dictadura que acababa de morir y se instaló otro fascismo en este caso con otro nombre distinto del que había representado el antiguo dictador que nos ha venido amargando la vida especialmente a los vascos pero también a todos los españoles durante los siguientes 40 años a la muerte del dictador bueno no eso no lo sabe no lo sabe mucha gente bueno tampoco sabe mucha gente los elogios que dirigió en su momento la ejecutiva del PNV a Hitler ¿verdad? pensando que pues había también podía obtener apoyo es decir bueno pues en el curso de la segunda guerra mundial el nacionalismo vasco se movió en todas direcciones y yo creo que repasando la historia desbarró en todas direcciones también ¿no? es decir bueno pues toda esa serie de planteamientos en los que en los que siempre se trata de negar la realidad la realidad de que el país vasco nunca ha sido mayoritariamente nacionalista con independencia del voto de cada cual los ciudadanos nunca nos hemos definido mayoritariamente como nacionalistas y de hecho pues la sociedad vasca actual evoluciona en dirección contraria a los intereses nacionalistas ¿no? hay que ser claros hace 15 años había dos tercios de votantes nacionalistas en el país vasco hoy solo son mayoría en las elecciones autonómicas y sacan el 50 el 50 y pico por ciento 50-51 no más ¿no? son minoría en generales minoría en europeas minoría en municipales yo creo que eso es un dato muy significativo es evidente que en la historia vasca existe un problema político que data desde el año 1839 tiene por lo tanto 167 años de historia como consecuencia de ese problema político que se resume en la abolición de unos fueros unos fueros que contemplaban unos derechos históricos de los territorios vascos ese conflicto político dio pie al surgimiento del partido nacionalista vasco del PNV hace hoy 111 años de historia y en el año 1959 nace de una escisión de las juventudes del partido nacionalista vasco lo que se entendía en aquel momento como una necesidad de ser más incisivos en la etapa franquista en la etapa de la posguerra pero que luego derivó también como consecuencia de contextos socioculturales y contextos también de los entornos en un movimiento revolucionario marxista-leninista que vino a definirse ETA en la década de los 60 y de los 70 ahora es habitual decir que es hijo de su tiempo bueno pues en su tiempo ya era un reaccionario ya era un reaccionario era lo más reaccionario de Europa es decir comparando los escritos de Sabino Arana con por ejemplo la práctica política del imperio austrohúngaro pues resulta que los austrohúngaros eran notablemente liberales por cierto que lo eran sus gobernantes desde luego en comparación con las pretensiones políticas y con las condiciones políticas de Sabino Arana es una absoluta manipulación nosotros cuando alguien nos acusa de que no ha existido un pueblo vasco como se nos acusa por parte del Partido Popular y Mariano Rajoy lo llegó a decir el 1 de febrero del año 2005 en el debate de la propuesta de nuevo Estado Autopolítico Vasco en el Congreso de los Diputados nosotros tenemos una historia que podemos excrimirla desde el siglo IX desde el siglo IX en realidad en cuanto a lo que fue el reino de Navarra no cabe olvidar que el euskera el idioma que nos identifica como pueblo diferenciado tiene en su término latino la denominación lingua navarrorum para que hoy andemos a vueltas con si Navarra forma parte de una realidad cultural histórica igual que la de los territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco y tomando como referencia esa realidad histórica miraríamos a donde abarcaba aquel reino de Navarra pero no es lo que el Partido Nacionalista Vasco ni el gobierno vasco surgido en el año 1937 creemos que hemos sido concretamente nosotros que yo he sido militante inicialmente de ETA en la fundación de ETA pero luego a partir incluso antes de que de que se hiciera la transición ya ETA manifestaba pues todos estos estos síntomas de tratar de imponer su voluntad a la sociedad y en ese sentido nosotros absolutamente hemos sido críticos desde el primer momento no ahora sino desde el primer momento que ETA abre este camino o actúa en la línea de solamente utilizar la violencia y a través del miedo y el terror que produce la sociedad tratar de imponer sus planteamientos políticos Antón Carreras es parlamentario vasco y uno de los fundadores de ETA es una de las personas más autorizadas precisamente por eso para hablar del tema pero ¿qué lleva un intelectual como él o Mario Náindía a tomar las armas? Yo con Mario Náindía he tenido anécdotas muy curiosas Mario Náindía ha sido el que más defendía la actividad armada de ETA y el que más la ha defendido incluso cuando el proceso nuestro el año 1970 ETA ya empezó a hacer acciones violentas como el secuestro de Consul Bay y el día 3 de diciembre de 1970 un poco antes de iniciar el proceso nos reunimos los 16 en la Capitanía General de Burgos y analizamos el secuestro de Consul Bay y la mayoría defendíamos que había que condenar el secuestro de Consul Bay e hicimos una votación y por mayoría defendimos y la cabeza que bueno el portavoz en posiciones contrarias que no había que condenar el secuestro de Consul Bay fue Mario Mendía en el 566 yo era un estudiante y en ese sentido pues yo soy vasco parlante y yo no sabía incluso de joven castellano y he sido insultado y he sido absolutamente marginado por el franquismo por querer hablar en mi lengua y eso me impulsó a que no se podía quedar eso sin respuesta en tiempo de Franco pues no había libertades no había ninguna posibilidad de hacer política de forma transparente como todo el mundo sabe que es una dictadura y Franco en ese sentido pues se intentó liquidar como decía antes por todos los medios y ahora todo eso es posible todas las cosas se pueden plantear y en ese sentido ETA tenía un funcionamiento cultural incluso democrático e incluso en su inicio ETA estuvo fundando ayudando a crear comisiones obreras por ejemplo y fijarse ahora la situación a que llegó después la utilización de la violencia y utilizando la utilización del terror para tratar de imponer sus planteamientos políticos no tiene que ver absolutamente nada con el planteamiento inicial según el Eclesiastes hay un tiempo para bailar y otro para llorar en circunstancias dramáticas hay razones para matar en legítima defensa sea esta real o imbuida de paranoia colectiva sea Franco o independencia sea cual sea la razón y sea cual sea el motivo para una persona sana en su fondo algo muere también en su alma al quitar una vida algunos no lo creen niegan al terrorista arrepentido Yoyes icono de ETA y primera mujer que tomó las armas fue asesinada por la espalda cuando paseaba de la mano de su hija fue ejecutada por orden de ETA su crimen volver al país vasco como una ciudadana libre acogida a la reinserción ella traicionó a unos fanáticos rotundamente precisamente Yoyes fue una persona absolutamente comprometida y que había hecho una reflexión de que la violencia no conducía absolutamente nada y que adoptó una posición muy importante y que precisamente le mataran por eso y para mí personalmente fue impresionante porque yo rompí con muchos compañeros que no adoptaron una posición clara respecto al asesinato de Yoyes y yo dije hasta aquí hemos llegado ¿Qué hizo fracasar otras tentativas de paz? ¿La rescisión de ETA y los polimilis? ¿Oscuros intereses políticos? ¿Existen infiltrados en ETA? Yo diría mucho más que eso Un tío Pío Moa lógicamente pues Pío Moa escribe y no sé si hay gente que tiene capacidad de escribir y todo eso eso no lo sé pero que hay dentro de ETA infiltrados y además en muy altos puestos la historia pronto dirá y aparecerán precisamente como ha habido y como los servicios secretos han estado desde hace muchos años desde hace muchos años dentro de la dirección ETA Pues las otras ofertas de ETA por ejemplo el año 98 la tregua del 98 dinamitó que ETA y el entorno de Batasuna todavía no estaban lo suficientemente maduros para llegar a la conclusión de que por la vía de la violencia no iban a conseguir absolutamente nada sino que lo que podían conseguir en ese momento era más de lo que pueden conseguir ahora y la falta de convencimiento de que cualquier día que perdieran con la actividad cada día que pasara que conseguirían menos que no conseguirían si ahora no van a conseguir prácticamente nada es porque ha llegado demasiado lejos podrían haber conseguido algo más si lo hubieran hecho asumido eso hace tiempo por lo tanto yo creo que hay una reflexión y un convencimiento de que cada día que pase la situación para ellos o lo que puedan conseguir desde el punto de vista social lo del entorno social es menor la estrategia terrorista que además nunca ha logrado una victoria a lo largo de la historia salvo en los casos de Israel y la República de Irlanda y dados estos en casos excepcionales de posguerra mundial y bajo presión religiosa internacional jamás han conseguido su objetivo esta busca como opción terrorista la respuesta militar total que no solo los legitime sino que provoca una revolución convirtiendo las calles en una zona de guerra si hubo un momento y un lugar para que esto se diera en el País Vasco y transformar ese mágico lugar en un infierno en la tierra con miles o decenas de miles de muertos y un marco imprevisible además para toda España tuvo un nombre la Catedral de Vitoria en la Catedral de Vitoria hace 30 años exactamente el día que salió en libertad después de 7 años en la cárcel ese día salió en libertad había una huelga muy importante que reivindicaban unos derechos y reivindicaban unas mejoras a los trabajadores y como la huelga era muy importante muy generalizada y participaba toda la sociedad vitoriana prácticamente intentaron realizar un escarmiento y arrasaron y machacaron y mataron a las personas que estaban defendiendo su pan estaban defendiendo la democracia estaban defendiendo el poder pues tener un convenio mejor y claro eso además ha tenido una historia y tiene una historia muy triste esos familiares todavía no se les ha reconocido estos dos fueron fueron asesinados cinco trabajadores fueron asesinados y fueron ciento y pico heridos de bala y a pesar de eso esos familiares no han sido reconocidos como víctimas de la dictadura la primera víctima de ETA y condecorado a título póstumo fue Melitón Manzanas guardia civil acusado presuntamente de atroces torturas y asesinatos arbitrarios al que decenas de judíos franceses y europeos que huyen de la Francia de Vichy devolvió a la frontera y entregó a la policía sagrada alemana y a la CSS para su exterminio su muerte constituyó un salto crucial en la historia de ETA como el del presidente del gobierno Carrero Blanco del fin de Franco lógicamente yo a pesar de eso considero que matar a una persona pues es no yo estoy en contra de la pena de muerte y por lo tanto no considero que hay que matar pero ha sido un torturador y lo triste es que después en fin efectivamente yo no estoy de acuerdo con que haya que matar a nadie pero tampoco estoy de acuerdo que a un nazi a un torturador una persona tan vamos incalificable que se le conceda la medalla la medalla que se le dio eso es realmente insultar a la gente muchos que han pasado de sus manos que han recibido las torturas de sus manos y a esos esos han sido insultados y esos que han sido torturados por señor Manzanas también han sido víctimas del franquismo y han sido víctimas de la violencia política ¿qué ha cambiado en la sociedad vasca para que se dé este paso son los actores de esta obra los más capacitados para responder en este caso fundamentalmente lo que ha cambiado es la sociedad vasca y la percepción que la sociedad vasca tiene de sí misma y de la percepción también de cómo se solucionan los problemas políticos que tiene que ser exclusivamente sobre soberbías políticas y luego un planteamiento que no por básico deja de ser fundamental y es que no se pueden reivindicar derechos conculcando los derechos de los demás y a partir de ahí a partir de ese cambio poco a poco la violencia con trasfondo político ha dejado de tener razón de ser el último movimiento terrorista de Europa en fin no hay no se puede hablar de una consecuencia directa pero es evidente cuáles son las raíces donde beben y también la pretensión revolucionaria que alumbra ETA ETA no es solamente tiene un componente nacionalista tiene un componente supuestamente revolucionario y por tanto no se iban a conformar con la independencia y otras lindezas sino que su objetivo es un objetivo de poder y que es evidente que allí donde la acción de ETA Batasuna ha impedido la presencia del Partido Popular o del Partido Socialista pues quienes sufren esa presión y hay que decirlo así son los nacionalistas concejales o militantes de partidos nacionalistas democráticos bueno pues que son los únicos rivales que le quedan a Batasuna en muchos sitios y sufren hostigamientos y presiones en términos muy semejantes a los que hemos padecido los militantes del Partido Popular o del Partido Socialista nosotros hemos hecho muchas cosas en este país y yo creo que la historia nos los está empezando y nos los acabará reconociendo nosotros hemos sido siempre los que hemos puesto la responsabilidad del país por encima de los intereses del partido y fuimos los que mantuvimos con el P9 el gobierno en el exilio y fuimos los que renunciamos a la lenda cuando el Partido Socialista con Chiqui Venegas la ganó las elecciones y se la cedió al PNV para hacer posible un gobierno que diera estabilidad a este país fuimos los que aguantamos gobiernos de coalición con el PNV cuando el PNV nos trataba bastante mal porque entendíamos que este país iba al garete también nos equivocamos en cosas evidentemente probablemente le dimos este sido protagonismo al nacionalismo vasco y carta de naturaleza cuando debiéramos haber reivindicado más el papel que nos correspondía creo que nos equivocamos en una estrategia adoptada en su momento de alianza táctica y estrategia con el Partido Popular contra el Partido Nacionalista porque eso sirvió para reforzar al nacionalismo y creo que ahora hemos encontrado el camino correcto el que nos corresponde el de partido clave de la política vasca el del partido que es capaz ya en su mismo seno de aunar distintas sensibilidades quien se siente solamente español quien se siente tan español como vasco quien se siente más vasco que español quien se siente más centralista o menos centralista es decir somos un poco como es el país yo pienso que la propuesta de Batasuna tenía la intención de llegar a un escenario democrático y para un escenario democrático hay que dar unos pasos y yo creo que Batasuna hizo una reflexión profunda y a raíz de esa reflexión pues salió esa alternativa que propusía dos mesas una mesa de partidos y una mesa entre el gobierno y la banda armada ETA entonces a base de esas mesas hay que llegar a un escenario democrático ¿no? se decía que entre la mesa de partidos se hablaría de lo político y en la mesa del gobierno y de ETA se hablaría del desarme y de los presos ¿no? Probablemente si cuando determinados ciudadanos que en su día pertenecieron a aquella primera ETA como Mariona Indía o Teuri Arte gente de la antigua ETA llamada político-militar que tomó en su momento la decisión de aceptar las reglas de juego democrático y de entender que la violencia no tenía ningún sentido en un régimen de libertades probablemente se hubiera considerado con una cierta mística heroica y épica que ahora mismo no tienen se han convertido pura llana y simplemente en una banda de delincuentes de mafiosos y de asesinos ¿no? perdieron una oportunidad histórica de haber cumplido un determinado papel nunca justificable porque la violencia nunca se justifica ni en ocasiones de dictadura pero en cualquier caso eso hubiera permitido pasar a la historia con una cierta aureola mientras que ahora van a pasar a la historia como uno de los capítulos más negros de la historia del país yo creo que en un primer momento es evidente que el partido socialista al menos aquí en Euskadi y la izquierda Berchale pues van a poder obtener una rectabilidad porque también ellos tenían en su en su haber la posibilidad de cambiar la situación la izquierda Berchale porque tenía una capacidad de influencia neta como para que te hiciera lo que ha hecho el alto del fuego y por otro lado el partido socialista pues porque al estar en el gobierno en el estado español también puede llevar a cabo una cierta dinámica de políticas que permitan mejorar la situación yo creo que estos dos pueden ser beneficiarios iniciales pero en cualquier caso en un proceso de paz y ahí está el proceso irlandés incluso otros que nada tienen que ver con el vasco pero que han sido algún tipo de conflicto vemos que luego todo tiende a estabilizarse nosotros creemos que hay sitio para la escarbatúa y creemos que hay un sitio importante para la escarbatúa como lo hay para otras fuerzas yo creo que había una cierta inmadurez y yo creo que la sociedad en esos momentos no estaba preparada para esta situación y fue una tregua digamos que no trabajaba suficientemente desde el lado desde el apartado social cuando digo social me refiero a la sociedad fue una declaración unilateral de ETA con un trabajo bueno pues quizás no en una línea adecuada hubo un trabajo hubo unos planteamientos de acumulación de fuerzas abertales y ahora la vida que se ha emprendido es una vida absolutamente diferente en todo caso hace ocho años ETA con la declaración de alto el fuego hace ocho años siempre se ha reservado o se ha reservado en aquel momento la capacidad de tutelar el proceso político no todo es violencia en el País Vasco la efervescencia cultural se respira en cada esquina cine música cómic también políticamente ha aportado y apostado por la insumisión y la ocupación como contracultura hay otra realidad ajena a pistolas yo creo que es un no sé que Escalería es un pueblo muy rico y que ha estado muy machacado durante muchos años y que esto también ha hecho que crezcan mil luchas de muchos colores muy diferentes aquí ha sido muy potente pues eso la lucha de la insumisión durante bueno yo soy muy jovencica tampoco lo conozco mucho pero fue muy potente la lucha de la insumisión pero eso tanto como como el de la ocupación también la realidad de los gasteches pues eso hay un montón de pueblos y de ciudades donde hay gasteches como este que son una casa ocupada donde los jóvenes nos organizamos y intentamos construir un modelo de vivir o una pequeña burbuja en toda esta ciudad tan grande donde nos relacionamos de otra manera y organizamos actividades culturales pues fuera parte de las instituciones no recibimos nada de ellos ni tenemos ninguna atadura con el ayuntamiento ni con demás instituciones y por ejemplo sí que la lucha de los gasteches es una realidad muy rica y muy fuerte en Euskal Herria este gasteche tiene 18 años de vida que justo estamos ahora celebrando el aniversario tiene un apoyo social que es tremendo hace poco en el barrio hicimos un día de reivindicaciones de que había más de 10.000 personas El Comando Susan es un grupo activista no violento cuyas espectaculares acciones han sido entre otras asaltar la cárcel de la Santé en París boicotear el Tour de Francia o la más espectacular los giraldillos de Sevilla con Carlos Herrera esta entrevista realizada en exclusiva hace cuatro años por primera vez a una televisión tuvo lugar en el corazón de Danostia en la playa de La Concha en un momento muy distinto del actual con ETA aún matando y un gobierno desquiciado que se ahogaba en Chapapote camino de la guerra y del 11M Somos un grupo de acción directa no violenta y bueno nuestras acciones las hacemos no violentas y que sean atrayentes nosotros hacemos acciones directas y que están enmarcadas en tres en tres campos de trabajo en tres áreas de trabajo que serían el derecho a la libre determinación de los pueblos el derecho de autodeterminación del País Vasco por el derecho de que los presos cumplan sus condenas en Euskal Herria y por el derecho lingüístico de los euskaldunes entonces nosotros en todo momento bueno hablamos de hablamos de derechos y bueno y por medio de de las acciones directas pues un poco pues y la desobediencia pues lo que queremos es abrir un camino que sea civil para lograr estas estas reivindicaciones trabajamos la la vía civil entonces un poco no no nos metemos en 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 política ni nos metemos nosotros lo que decimos es que nosotros estamos porque todos cumplan con con todos los derechos humanos que nosotros cumplimos los derechos humanos que que pedimos y y que exigimos y nosotros que un poco queremos dar un paso más uno de los puntos claves es el colectivo de presos pues estos se encuentran en medio de la situación siendo a la vez rehenes de muchos intereses incluso entre sus familiares que sufren las condiciones de la dispersión hay opiniones encontradas desde los que desean su vuelta hasta los que recriminan ahora a la dirección de ETA porque no plantearán antes esta salida pasando por los irreductibles que se niegan a claudicar todos hoy para los presos soñando con sus casas que la sienten más que nunca tan lejos tan cerca deberían de estar en cárceles cercanas a a sus domicilios tal y como dice la ONU tal y como dicen los derechos humanos y y eso no se cumplen están algunos a 500 kilómetros otros están a mil kilómetros están en cada cárcel hay dos hay tres hay uno dentro de las mismas cárceles están separados que el tema de los presos si es algo con lo que con lo que aquí la juventud sí que está concienciada no o la sociedad en general y bueno pues sí que es verdad que encima después de de la tregua o así pues parece que que todavía sale más gente a la calle pero bueno por lo menos yo también pienso que es algo que que desde desde principio pues rompe rompe derechos muy básicos de toda la gente de toda la gente que está en la cárcel y ese tema de la dispersión que hay 700 presos de de Euskal Herria que están dispersados pues en el estado francés y en el estado español y y otra mucha gente pues pues su vida ¿no? y y esa gente tiene que tener el derecho de estar cerca de sus familias y no solo por ellos ¿no? pues y también por lo que supone para para todos sus familiares el hecho de tener que que recorrer miles de kilómetros todos los fines de semana para para una visita de 40 minutos ¿no? y eso entra dentro de una estrategia política que es un desgaste del copón tanto para para la familia y para para todo pues para el preso mismo y para todo su alrededor ¿no? Está claro es que a lo largo de los años ha habido muchos presos hay cientos de presos en las cárceles fundamentalmente españolas y francesas y ese es un ese es un ámbito que que habrá que solucionar sin duda para que el cese de las armas sea definitivo ¿no? pero bueno yo creo yo sí considero y es una opinión muy personal mía que en todo momento ETA ha buscado también objetivos políticos según presos le ponen las visitas entre semana y a ver que familia hoy en día entre semana obtiene la opción de viajar a Canarias todas las semanas porque la gente trabaja los familiares trabajan los hermanos trabajan los padres trabajan en algunos casos solamente el coste del viaje el tiempo el poder ir porque como te he dicho antes entre semanas se trabaja aquí también los familiares trabajan y es duro y es difícil puede traer consecuencias pero muy graves como es la muerte en accidentes y es muy duro para los familiares la dispersión pero que muy duro porque desde el mundo nacionalista se tiene la tentación de que cuando se habla de los presos del acercamiento de la dispersión de utilizarlos como una especie de moneda de cambio y este proceso de paz no tiene por qué tener contrapartidas políticas es decir los terroristas no tienen que tener ningún premio por dejar de matar es lo que no tenían que haber hecho nunca otra cosa distinta es que la política penitenciaria que se ha venido aplicando hasta ahora lo que se ha venido a llamar la política de dispersión es una política excepcional que se pone en marcha con carácter excepcional porque había una situación política que lo demandaba y es el hecho de facilitar que aquellos presos de ETA que tuviesen la voluntad de reinsertarse en la sociedad de arrepentirse de lo hecho pudiesen hacerlo sin la presión de los más duros por eso se hizo en su día una política pactada por cierto con el partido nacionalista vasco con el señor Arzallos en aquel momento para dispersar a los presos de ETA y favorecer la reinserción de aquellos que quisieran hacerlo yo creo que si se cumple con el guión y cuando digo si se cumple con el guión es si se desarrolla y se mantiene el proceso de paz por los cauces que en diferentes conversaciones y negociaciones han mantenido tanto la izquierda de ETA como el partido socialista yo creo que estamos ante un escenario definitivo no cabe otra interpretación que esa si se cumplen esos parámetros y esos parámetros vienen acordados tras decenas de reuniones entre el partido socialista y la izquierda de ETA y yo creo que hasta este momento estamos en ese tránsito es decir el alto el fuego de ETA la acompañó o la declaración de Zapatero la acompañó el alto el fuego de ETA se están empezando a producir algún tipo de movimientos con los presos en cualquier caso el clima político se ha destensado se habla de la mesa de partidos yo creo que todo empuja a poder participar en esa dinámica de la misma manera que la normalización política con una ley de partidos que aún estando vigente va a buscar la posibilidad de que Batasuna se presente etcétera pues determina que hay un campo de acuerdos y un campo de negociación previo que todo se está desarrollando bajo ese paraguas bajo ese campo de actuación y a partir de ahí yo creo que tendríamos que ser capaces al igual que en Irlanda pues ratificarlo y dando la palabra al pueblo y haciendo que el pueblo sea el protagonista del proceso poder tirar hacia adelante en un proceso que olvide lo pasado yo creo que el tema de los presos se tendrá que ir solucionando a medida que se vaya solucionando el conflicto político a medida que la mesa de partidos que todo este proceso que el proceso de paz vaya avanzando se vaya consolidando y en cierta medida que el proceso de normalización política pues también se vaya consolidando yo creo que bueno pues ahí habrá que hacer muchos esfuerzos no va a ser nada sencillo estamos hablando de 600, 700 personas ¿no? Como Susan y también como solidarios con los presos hemos hecho acciones tanto en lo que es el país vasco en el estado español y también en el estado francés porque allí donde haya presos vascos pues estaremos estaremos nosotros para uno para llevarles pues nuestra solidaridad dos para decir al pueblo a la nación al estado en el que se encuentran que están incumpliendo con los derechos humanos y tres que si ellos no cumplen con los derechos humanos de los presos pues alguien tendrá que hacerlos cumplir yo creo que es la cara más dura de la dispersión los familiares y hay un colectivo que se llama Echera en el que se reúnen todos los familiares de los presos políticos y yo sí que creo que si es duro para el preso mismo ¿no? bueno pues sí o no esa persona ha elegido llevar adelante una lucha política ¿no? el estado pues le ha castigado pues igual ha sido pues no sé si le ha tocado si le ha tocado estar en la lucha armada pues por ello y si le ha tocado por otra cosa pues pero las madres no han elegido eso ¿no? para sus hijos y creo que que ni es justo para ninguna persona estar encarcelada pero creo que las madres pues el trabajo que hacen aquí es el modelo de no sé son la cara de la dignidad aquí los familiares que apoyan a sus hijos y que que cada fin de semana recorren 4.000 kilómetros para darle una dosis de moral a su hijo ¿no? esos pues son los que las que las que están todos los viernes ahí con el cartel puesto pues igual que las madres de la plaza de mayo ¿no? a mí me recuerdan un montón a todas esas madres y abuelas que que tienen a hijos que igual llevan 20 años en la cárcel y que cada semana se comen un viaje con lo que conlleva ¿no? porque aquí ya conocemos lo que es la dispersión y ya ha habido varios muertos en accidentes de tráfico y lo que tienen que aguantar también ¿no? pues mediáticamente pues no sé yo creo que para ninguna madre es fácil que a su hijo le llame en terrorista cuando cuando el amor de madre pues ya sabemos todo lo que es ¿no? no sé a ver si hay ganas aquí todo es posible pero hay que tener ganas si todos si todos tenemos ganas y todos yo creo que todos sabemos que la resolución del conflicto vasco y un escenario democrático es bueno para todos es bueno para todos entonces yo creo que tienen que tener en cuenta los presos tienen que saber que ellos son de aquí y tienen que participar en el proceso y mientras pues respeten esas cosas pues todo irá bien y si hay ganas de verdad todo irá bien y yo creo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para llegar ya a un escenario democrático que todos llevamos luchando muchos años para esto todos muchos años y yo creo que ya es hora la próxima semana continuará este reportaje con más información acerca de la tregua de ETA buenas noches de la tregua de ETA Gracias.